Aguerrido En Guanajuato, Radique, Trela, Limpia, Almando, Un Equipón Gente nueva, Salazar, la empresa es Trae la camisa bien puesta y puro Sinaloa, ¿cómo la ven? R15, el favorito pa' accionar Cuerno y lanza papas y el cuchillo para el terreno cuidar Y así suena José Cota Y el saludo se va pa'l barrio H, hasta Tepic, Nayarit, viejo Atentado, sabido y aquí andamos Ven comiendo a mi santita de noche y de día al pendiente estoy Si ando en esto es porque siempre me gustó Para ajustar las cuentas y ser sanguinario esto se me dio Terreneando por Guanajuato se ven Y un saludo a Sinaloa y para el señorón del bebé Brazo armado es el solo anda por ahí Y al volante anda rapita por carretera y humo le da Y cuando se empieza le gusta tomar buscanitas y le da un julio pa' brindar Una lavadita o ya sea purita le gusta al señor pa' la mente activa Ese señor gallo y bien firme trae la bandera Gente nueva hasta la sal Y llegamos y no nos vamos y a plomo nos topamos Un saludo pa'l Juan de Guarapu y pa'l Pancho de la Fresa ¡Gracias! Gracias.